Si quieres saber cómo eliminar la caspa de tu cuero cabelludo, estás en el lugar adecuado. La caspa puede tener diferentes causas, como los hongos y lavarse el pelo con champú con demasiada frecuencia o no lo suficiente, aunque la tendencia actual de no lavarse el pelo a diario hace que sea más común tener caspa por no lavarse el pelo con suficiente frecuencia. Los champús anticaspa son la solución más usada para reducir las escamas y combatir en el crecimiento excesivo de hongos. ¿Pero son estos champús realmente efectivos? Veamos primero qué es la caspa. La caspa es una afección frecuente del cuero cabelludo en la cual células muertas se acumulan para dar vida a escamas blancas que emergen en la superficie de la piel. Existen dos tipos diferentes de caspa, según la naturaleza de tu cuero cabelludo, ya sea seco o graso. En un cuero cabelludo seco, la caspa se manifiesta en forma de diminutas y delicadas escamas blancas que se desprenden con fatalidad a menudo cayendo sobre la ropa, mientras que en un cuero cabelludo graso las escamas son más grandes y gruesas, tendiendo a adherirse firmemente al cuero cabelludo, particularmente a la raíz del cabello. La forma más severa de caspa en un cuero cabelludo graso se conoce como dermatitis seborreica, donde la piel que rodea la línea del cabello muestra signos de enrojecimiento y se intensifica su descamación. Esta afección es tan común que afecta aproximadamente a la mitad de la población adulta mundial, y los hombres la desarrollan con más frecuencia que las mujeres. Por otro lado, aunque es cierto que la dermatitis seborreica es una condición crónica y como tal no tiene cura, sí que podemos tratarla para minimizar sus síntomas hasta llegar a eliminarlos casi por completo. ¿Pero cuáles son los síntomas de la caspa? Las escamas y la descamación del cuero cabelludo son los principales síntomas de la caspa. Las escamas blancas y aceitosas generalmente se acumulan en el cabello y en los hombros y a menudo empeoran durante los meses de otoño e invierno, cuando el aire está seco. Aunque a la mayoría de la gente le preocupa el efecto cosmético de la caspa, la picación del cuero cabelludo puede ser el síntoma más incómodo de la dermatitis seborreica. Además, otros síntomas de la caspa incluyen eritemas o manchas rojas en el cuero cabelludo, pérdida de cabello, descamación en la piel de las tejas y escamas en la piel del rostro. Seguramente ahora te estás preguntando por qué diablos aparece la caspa. Cada dos semanas, las células de la piel del cuero cabelludo se renuevan y eliminan de forma natural en forma de pequeñas escamas invisibles. No obstante, este proceso de renovación celular puede acelerarse sin control lo que produce una descamación excesiva del cuero cabelludo. Si tienes un cuero cabelludo seco, tu caspa puede deberse al uso de un champú muy duro, al uso de agua calcárea con un alto contenido de minerales o al uso de productos para el pelo como geles, gominas, lacas y ceras. Es posible que en tu caso, a la vuelta de las vacaciones y traspañarte durante horas en piscinas con agua clorada, exponerte al sol durante gran parte del día y lavarte el pelo en exceso, hayas notado la aparición de caspa. Si este es tu caso, seguramente no tengas que hacer nada para tratar tu caspa, puesto que lo normal es que dejes de exponerte al sol, dejes de apañarte en agua clorada y dejes de lavarte el pelo de forma excesiva al volver de vacaciones. Dicho esto, la causa principal de la caspa es un hongo que vive en los folículos pilosos llamado malasectia furfur, también conocido como pitirosporum ovale. Cuando tienes un cuero cabelludo muy graso, este hongo se multiplica causando una inflamación en el cuero cabelludo que da lugar a la descamación de la piel. Veamos ahora qué podemos hacer para deshacernos de la caspa. Lo primero de todo, como comenté al principio del vídeo, la frecuencia de lavado del pelo es muy importante, y más si tenemos dermatitis seborreica. La tendencia actual en la sociedad, promovida por movimientos como el no-poo, es la de no lavarse el pelo con suficiente frecuencia. Si tienes dermatitis seborreica, lo ideal es lavarse el pelo cuanto menos una vez cada dos días, y seguramente lo ideal sería lavarse el pelo todos los días. Lo segundo que debemos hacer es usar un shampoo con una alta capacidad surfactante y detergente, es decir, que sea capaz de arrastrar la descamación de la piel y que pueda limpiar bien nuestro cuero cabelludo. Por este motivo, lo ideal es usar un shampoo anti-caspa que se adapte a nuestro cuero cabelludo, ya sea seco o graso. En general, estos shampoos contienen ingredientes como piritonato de zinc, hiperoctona o lamina, que son antibacterianos y antifúngicos, ácido salicídico que controla la producción de sebo y mantiene los poros limpios, sulfuro de selenio, un agente antiintimensional, infeccioso que alivia el prurito y la descamación, alquitrán de huya, un derivado del carbón que puede usarse para matar y eliminar piojos y como tratamiento para la caspa y la psoriasis, y ketoconazol, un potente antifúngico que puede encontrarse de venta libre normalmente con una concentración del 1%. Todos estos ingredientes pueden controlar la producción de sebo, combatir el crecimiento excesivo de la mala secia y reducir la descamación en el cuero cabelludo, por lo que sí, los famosos shampoos anti caspa realmente funcionan, y en una gran parte de casos, estos shampoos pueden ser suficientes para controlar la dermatitis y eliminar la caspa. Te dejaré en la descripción de este vídeo links a varios shampoos anti caspa de venta en Amazon, como el shampoo de HS, Alpecin y Sevamed, que contienen piroctona o lamina, y el shampoo de Natur Vital, que contiene piretronato de zinc y piroctona o lamina. En cuanto a la relación calidad-precio, diría que la mejor opción seguramente sea el shampoo de Natur Vital, que puedes encontrar sobre los 4 euros el bote de 300.000 litros, seguido del shampoo de HS que puedes encontrar en oferta de 2 unidades de 1 litro por unos 20 euros. Eso sí, recuerda que debes elegir un shampoo que se adapte a tu cuero cabelludo y que sea efectivo en tu caso, por lo que si no te va bien, con un shampoo prueba a usar otro distinto, porque quizás te vaya mejor con este otro shampoo. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like, y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora bien, si estos shampoos no son suficientes en tu caso para controlar la caspa, deberías acudir a un dermatólogo que analice tu caso. Seguramente te recete el uso de shampoos anticaspa con ketoconazol al 2% o ciclopirox o lamina al 1%, que según donde vivas, es posible que solo puedas adquirirlos en farmacia. También es posible que te recomiende un shampoo de sulfuro de selenio al 2,5%, aunque esto es menos probable. En definitiva, las dos alternativas médicas más populares contra la caspa serían los antifúngicos de imidazol y las hidroxipiridonas. Los antifúngicos tópicos de imidazol, como ketoconazol, actúan bloqueando la biosíntesis de ergosterol, el principal derivado de esterol de la membrana celular del hongo. Los cambios en la permeabilidad de la membrana causados por el agotamiento del ergosterol son incompatibles con el crecimiento y la supervivencia de los hongos. Ketoconazol es un agente antimicótico o antifúngico de amplio espectro activo tanto contra la cándida como contra la malasencia furfur. De todos los imidazoles, ketoconazol se ha convertido en el más popular debido a que no solo es eficaz contra la cándida, sino que también es eficaz en el tratamiento de la dermatitis seborreica. En un estudio autorizado controlado de 1993 que analizó a 243 pacientes, el shampoo de ketoconazol al 2% demostró ser efectivo y seguro en el tratamiento de la dermatitis seborreica moderada a grave y además fue mejor tolerado que el shampoo de sulfuro de selenio al 2,5%. Y este es el motivo principal por el que es preferible usar el shampoo de ketoconazol frente al sulfuro de selenio. En este estudio en particular, los 9 pacientes que presentaron efectos secundarios usaron el shampoo de sulfuro de selenio. A diferencia de los antifúngicos tópicos de imidazol, las hidroxipiridonas como ciclopirox o lamina son agentes antifúngicos que no afectan a la biosíntesis de esteroles. En cambio, interfieren en el transporte activo de precursores de macromoléculas esenciales, la integridad de la membrana celular y el proceso respiratorio de las células. Ciclopirox o lamina es un agente antifúngico que también ha demostrado ser eficaz para tratar la dermatitis seborreica. En concreto, el shampoo al 1% de ciclopirox o lamina ha demostrado ser eficaz y seguro el tratamiento de esta afección. Además, también podría ser interesante el uso de ciclos cortos de corticoides tópicos para calmar la inflamación. Una revisión de Cochrane de 2014 que analizó 36 ensayos naturalizados controlados e incluyó a más de 2.700 pacientes concluye que los esteroides tópicos son un tratamiento eficaz para la dermatitis seborreica de la cara y del cuero cabelludo en adolescentes y adultos sin diferencias significativas entre los esteroides suaves y fuertes a corto plazo. En la descripción de este vídeo podrás encontrar links para comprar Nizoral, un shampoo de carbonazol de venta en España y en Amazon.com y Stiprox, un shampoo de ciclopirox o lamina al 1% de venta en Amazon. Pero como digo, siempre podrás adquirir estos shampoos en tu farmacia de confianza. En casos extremos donde ninguno de estos shampoos consiga controlar la caspa o simplemente estos shampoos sean demasiado potentes y te causen irritación en la piel, seguramente la mejor alternativa sea el uso de pastillas antifúngicas. Quizás ahora te estés preguntando si aparte de los shampoos anticaspa y la medicación hay algo más que puedas hacer para controlar la caspa. Pues bien, vigilar que metes en tu boca podría ayudarte a reducir la producción de sebo y la descamación en tu cuero cabelludo. Según un estudio transversal de 2018 que analizó a más de 4.000 pacientes, una dieta rica en frutas se asoció con un 25% menos de riesgo de padecer dermatitis seborreica. La dieta occidental rica en carne, pescado y grasas se asoció con un 47% más de riesgo de sufrir dermatitis seborreica, por lo que no te vendría mal aumentar tu consumo de frutas y verduras y disminuir tu consumo de carnes, sobre todo carnes procesadas, pescado y grasas. No es extrañar que la mitad de la población mundial tenga dermatitis seborreica, puesto que la dieta occidental es la más popular del mundo. De todos los shampoos que hemos visto en este vídeo, el shampoo de ketoconazol es el único que no solo puede ayudarte a controlar la caspa, sino que también puede ayudarte a detener la caída del cabello. Si quieres saber cómo es esto posible, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!